Hay preocupación en la institución, según dijo el director regional del Servicio de Salud Animal, Roberto Carranza, eso porque en poco tiempo se presentan muchas denuncias. El funcionario detalló que en menos de 15 días se contabilizan nueve denuncias que fueron presentadas a la institución. Las circunstancias son variadas, porque eso depende del tamaño del animal. De las denuncias que tienen, en su mayoría son por personas que fueron atacadas por la raza American Stanford. Agregó que la mordida del animal va a cambiar mucho. Si es un perro pequeño, a otro como el de esta raza. Principalmente por perros grandes, ¿verdad? Porque los perros grandes causan más lesión. Nosotros tenemos que tener claro que no necesariamente porque sea American Stanford o porque sea Chihuahua, porque sea va a ser bravo o no va a ser bravo. Es decir, hay perros que en circunstancias muerden. Puede ser que hay perros por defender su territorio, otros perros porque usted invadió su territorio, otros perros simplemente son perros bravos, ¿verdad? Y que atacan y que todos los juegos. Entonces, la diferencia entre cuando se trata de un American Stanford, o se trata de un Redweiler, o un pastor alemán, o un Doberman, es el tamaño y la capacidad de mordedura que tiene el animal. El funcionario dijo que en estos casos la institución no puede actuar hasta que la persona acuda a los tribunales de justicia a interponer una demanda legal por lo que le sucedió. ¿Cómo se naza? Somos los responsables de la parte de salud animal. Es decir, y el que está mordiendo es una persona y es un ataque, que la gente lo que tiene que recurrir es recurrir a la fiscalía a poner la denuncia, ¿verdad? Y ya si la fiscalía nos ordena a nosotros ir a comenzar el perro, nosotros vamos y comenzamos el perro, o vamos a hacerle un diagnóstico al perro. Porque puede ser muchas circunstancias, digamos, usted se metió al patio de una casa y el perro defendió la casa. Pero si el perro se salió de su casa y lo mordió usted en la acera, es otra cosa totalmente diferente. Ya se trata de otro tipo de perro, que no debería estar muriendo en la acera. Según Carranza, en la mayoría de los casos que son atendidos por la institución, la peligrosidad del CAN se deriva de las condiciones deplorables en las que los tienen. Además, afirmó que si un perro es peligroso, no debería estar en vía pública, ni mucho menos sacarlo a pasear en lugares donde transitan las personas. En cuanto a las sanciones, dijo que aún está pendiente la aprobación de la Ley de Bienestar Animal en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, quienes acuden a las instancias judiciales pueden cobrar por el daño causado. Precisamente todavía no tenemos lista la Ley de Bienestar Animal, pero en este caso, en la caso de la mordedura, la persona dueña del perro es solidaria con las lesiones que le cause a la persona. Entonces, la persona que fue mordida puede demandarlo al dueño del perro, cobrarle todos los costos de despuestalización, cobrarle todos los costos de eso, inclusive daños y perjuicios. Si, por ejemplo, es una persona que trabaja y no puede ir durante 15 o 22 días a su trabajo, puede demandar al dueño del perro. Carranza reiteró el llamado a los dueños a que cuiden sus animales para evitar alguna tragedia si ataca a otra persona. Gracias. 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 Gracias.